Queremos decir además que en este foro nos acompañan otras unidades académicas de nuestra universidad y de otras universidades nacionales, sea participando directamente o adhiriendo y auspiciando este encuentro. Serán mencionadas en su momento algo más adelante. En este minuto, antes de iniciar el foro, queremos rendir un sentido homenaje a nuestro colega, compañero de trabajo y de afanes en el pasado, Santiago Torres, a quien probablemente más de alguien de los aquí presentes habrá conocido o leído. Santiago falleció en la madrugada de ayer a causa de una enfermedad aguda e inesperada. Santiago se inició tempranamente en la preocupación por el deterioro ambiental, siendo estudiante y participando en la Conferencia Mundial sobre el Medio Ambiente Humano de 1972. Lo que dio inicio a las actividades que desarrollamos hoy día y creó el programa de Naciones Unidas. ¿Por qué no puedo meterme yo? Allá alguien tiene el micrófono. Alguien está con problemas. Le recordamos que mantengan sus micrófonos apagados, por favor. Tomando las palabras de José Leal, uno de nuestros compañeros que está aquí presente y que nos representa a todos, Santiago Torres fue un gentil y generoso compañero de trabajo y un brillante profesional. Celebramos haber tenido la oportunidad de trabajar con él. Vayan nuestras sinceras condolencias a su familia. Nos permitiremos otra discreción como equipo de trabajo del Centro de Análisis de Políticas Públicas. Queremos compartir nuestro reconocimiento al compañerismo y liderazgo de nuestro, hasta hace pocos días, director, Nicoló Grigo. Premio Nacional de Medio Ambiente por mencionar uno de tantos galardones y a su larga lucha en la defensa del medio ambiente, frente a las arremetidas de un estilo de desarrollo insostenible, lucha expresada en múltiples actividades y contribuciones, entre ellas las representadas por los estudios sobre los que descansa este foro. Esperamos que Nicoló, desde un merecido y activo descanso, nos siga apoyando y contribuyendo con su inteligencia y creatividad. Sin más preámbulos, dejo con ustedes a don Hugo Frullin, director del Instituto de Asuntos Públicos. Muchas gracias, Francisco. Doctor Ennio Vivaldi, rector de la Universidad de Chile, estimados y estimadas directivas de la universidad y de otras universidades del país y de la región, profesores, investigadores, estudiantes, amigas, amigos. Permítanme comenzar, igual que Francisco, con una digresión personal. Muchos de nosotros hemos recorrido el país y hemos mirado posteriormente los recuerdos gráficos de esas visitas, probablemente en vacaciones o por razones de trabajo. y las podemos comparar con las imágenes del día de hoy y encontraremos contrastes que son expresiones visibles de lo que trata el foro. La cascada de las ánimas en el cajón del Maipo convertida en un hilo de agua. Las dunas de Concon, rodeadas de edificios y litigios. La laguna de Apuleo seca. El glaciar Mocho en la región de los ríos o el O'Higgins en la Patagonia, con un enorme derretimiento y retroceso. Podríamos así dar numerosos ejemplos, tales como adicionalmente la dramática escasez de agua para uso doméstico en Petorca, que da cuenta, entre otros ejemplos similares, de un daño que no es solo atribuible a la crisis climática, sino también a nuestro estilo de desarrollo, que no ha incorporado con fuerza y visión de futuro la necesaria protección del medio ambiente. Estos cambios veloces y dramáticos en el paisaje son fácilmente observables para la vida humana. Sin embargo, no lo son tanto para las autoridades que tienen a su cargo la institucionalidad del Estado para prever que ello no suceda. Por ello es que me parece especialmente relevante el esfuerzo que realiza el Centro de Análisis en Políticas Públicas, liderado hasta hace pocos días por el profesor Nicolo Gligo, para sistematizar y reportar periódicamente la degradación de los ecosistemas y los recursos naturales del territorio nacional en el informe periódico Estado del Medio Ambiente en Chile. Quiero aprovechar la ocasión para realizar un agradecimiento al profesor Gligo, quien solo hace algunos días, como dije, dejó la dirección de ese centro y su rol aportante en nuestro Instituto de Asuntos Públicos después de hacer un esfuerzo sostenido para destacar la importancia de que nuestro país apunte a la sostenibilidad ambiental del desarrollo. Esta labor le significó reconocimientos de su carrera académica y profesional, tal como el Premio Ambiente Nacional de Medio Ambiente 2001, pero además también reconocimiento de quienes hemos sido sus colegas. El centro pasa ahora a ser dirigido por el profesor Sergio Galilea, quien se ha dedicado por años a investigar desastres provocados por el cambio climático en Chile y a entregar propuestas para organizar mejor al interior del Estado su prevención y sus medios para enfrentarlo. Feroces incendios forestales de 2017 que arrasaron con la localidad de Santa Olga, fenómenos como los aluviones del norte, cuando llueve con altas temperaturas y bajo el agua, la grave sequía que se arrastra desde hace años, son todas amenazas que el gobierno de lo público en nuestro país debe estar enfrentado para resolver. En este último año, por cierto, hemos experimentado la pandemia del coronavirus y hemos tenido que cambiar nuestras costumbres de un día para otro. Si bien existen esperanzas de solución a corto plazo, esto es ciertamente un fenómeno que nos va a acompañar por mucho tiempo. Un efecto colateral y positivo es ciertamente este evento online que nos permite conectarnos con personas que están en distintas regiones de nuestro continente. Nuestra reacción institucional frente a estos problemas ha sido lenta, sin el sentido de urgencia que necesitamos. Pues si bien muchos de aquí, los que nos encontramos asistiendo, no veremos sus peores consecuencias, si lo harán nuestros descendientes. Tenemos que entender que al fin y al cabo, los problemas medioambientales son sobre todo problemas humanos y nos afectarán directamente en muy corto plazo. Bueno, este foro va a contribuir a un buen diagnóstico del cual puedan surgir en el ámbito de las políticas públicas decisiones acertadas. Y por eso celebro esta iniciativa en donde escucharemos a destacadas y destacados investigadores tanto hoy como el 13 de mayo quienes darán cuenta del inquietante panorama que vive en Chile y América Latina. espero que a contar de estos análisis y reflexiones podamos construir políticas viables y una gobernanza de esfuerzos que permita mitigar los daños que produce la crisis climática y la degradación de los ecosistemas. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Fröling, por estas palabras y por este respaldo al Centro de Análisis de Políticas Públicas. No quería dejar pasar un saludo a don Osvaldo Zunkel que está presente en este foro y que fue nuestro conductor original en los temas ambientales a través de la CEPAL en esos años en una alianza con el Programa Nación Unida para el Medio Ambiente. A continuación, las palabras de Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL, que saludará al foro y comentará algo sobre el origen del libro La tragedia ambiental de América Latina y el Caribe. Quiero saludar muy fraternalmente al querido Ennio Vivaldi, rector de la Universidad de Chile, a Hugo Fröling, director del Instituto de Asuntos Políticos de la Universidad, a Nicolo Grigo, director del Centro de Análisis de Políticas Públicas de la propia universidad y a César Morales, investigador del Centro de Análisis de Políticas Públicas, también de esta universidad. Quiero también saludar a todos los investigadores y colegas que nos acompañan de todas las universidades del país y que han atendido este evento. Amigas y amigos, me da mucho gusto participar en este foro titulado La tragedia ambiental de América Latina y el Caribe, El Caso de Chile, organizado por la Universidad de Chile a través del Instituto de Asuntos Públicos. Esta invitación nos hace necesaria y pertinente la reflexión ante un momento tan complejo de la historia de la humanidad. Estamos ante un verdadero cambio de época que nos plantea la urgencia de cambiar el modelo de desarrollo, un modelo extractivista, concentrador del ingreso y la riqueza y fundado en la cultura del privilegio. La crisis provocada por el COVID-19 es la peor en 100 años para nuestra región, con profundos efectos sanitarios, económicos, sociales y políticos. La pandemia ha evidenciado y magnificado las enormes brechas estructurales de América Latina y el Caribe. Desigualdades entrecruzadas, crecimiento mediocre, baja productividad e informalidad, insuficiente diversificación de exportaciones, con alta restricción externa, poco espacio fiscal y un deterioro ambiental creciente. La pandemia provocó en 2020 una caída de 7,1% del PIB regional, un desempleo que alcanza 44 millones de trabajadores, particularmente mujeres, una tasa de pobreza que alcanzó 33,7% de la población, 209 millones de personas, una pobreza extrema que se situó en 12,5%, alcanzando a 78 millones de personas. Los países han hecho esfuerzos muy importantes que ascienden a 4,6% del PIB, destinando incluso de ahí 2% para mitigar y para apoyar la emergencia social, invirtiendo cerca de 90 mil millones de dólares. Sin estas transferencias sociales, que ascienden a casi 2%, como decía, hubiera habido 21 millones más de pobres y 20 millones más de pobres extremos. Paradójicamente, los presupuestos ambientales se han visto fuertemente afectados y en muchos países han sido reducidos, al igual que los presupuestos para la investigación y el desarrollo, como seguro lo saben los investigadores y las universidades que hoy nos acompañan. Y esto es grave, porque la situación ambiental de América Latina y el Caribe es cada día más agobiante. Es esta una región rica en biodiversidad que, pese a los esfuerzos de sus países, es testigo de cómo el deterioro en particular de sus recursos naturales avanza inexorablemente. Enfrentamos una pandemia en la sombra, el silente y el urgente deterioro ambiental y ecológico, una declinación sin precedentes de la naturaleza y los servicios ecosistémicos. Por eso es para mí muy grato hoy estar aquí con ustedes, porque nosotros presentamos justamente este libro durante el Foro de los Países de América Latina y el Caribe, un libro que hoy se lanza también con especial referencia a Chile, denominado La tragedia ambiental de América Latina y el Caribe. Para mí representa un sueño cumplido, porque es el resultado de una convocatoria que hicimos desde la Cepal con el inestimable apoyo de Nicolo Gligo, de José Luis Amaniego y de Aníbal Severino. Este es un sueño muy especial porque reúne a este grupo de trayectoria académica inestimable, pública e internacional que hemos denominado los pensadores fundacionales del tema ambiental, de la ecología y que representa a maestros, colegas, a mi mentor, Osvaldo Zungel, es uno de los grandes desafíos que nos propusimos llevar adelante. Esta convocatoria de los pensadores fundacionales se materializó el 18 de octubre del 2019, un día memorable para Chile, porque estamos aquí hoy, recordamos que en ese día se dio lugar al estallido social. Este movimiento que movilizó a millones de personas en la Plaza de la Dignidad, que concitó al plebiscito que hoy está de cara a la Constitución. Este movimiento demostró claramente el descontento social que recorre nuestra región por un modelo de desarrollo desigual y extractivista que afecta a nuestro patrimonio, que pone en riesgo a la humanidad y que le niega los bienes públicos a la mayoría. Este libro, coordinado por Nicolo Glico, contó con la participación de Gisela Alonso, David Barkin, Antonio Brailovski, Francisco Bersovic, Julio Carrizosa, Hernán Durán, Patricio Fernández, Gilberto Galopín, José Leal, Margarita Marino de Botero, César Morales, Fernando Ortiz Monasterio, Daniel Panario, Walter Pengue, Manuel Rodríguez Becerra, Alejandro Roffman, René Sa, Aníbal Severino, Héctor Segenovich, Osvaldo Zunkel y José Villamil. Todos ellos coordinados por Nicolo Glico. Este libro me representa porque refleja la problemática que estamos viviendo en América Latina y el Caribe y que colectivamente hemos enfrentado por muchos años. Años en que hemos visto cómo se han deteriorado nuestros recursos naturales. Yo misma empecé en la biología, en la ecología, en los pueblos indígenas de mi país, en la zona maya, recopilando el valiosísimo conocimiento de los pueblos y conociendo su cosmovisión y sus profundas desigualdades. Tan distinta su vida a la del sistema económico imperante que se aproxima al buen vivir de los pueblos andinos, como bien se habla en este documento. Se trata de un documento extraordinario que nos hace volver a la tierra a la reflexión sobre el daño que le hemos causado al planeta, a la biodiversidad, la degradación del suelo, la contaminación de las aguas. Hemos perdido flora, fauna, hemos secado e inundado tierras, hemos agudizado el impacto del cambio climático. El libro expone la incrucijada actual del mundo y de nuestra región en esta época denominada antropoceno, precisamente por el efecto de la actividad humana. Los interrogantes de este libro nos convocan a avanzar en acciones y políticas explícitas que protejan la integridad de los ecosistemas y del patrimonio natural, erróneamente denominado capital. No es capital natural, no es posible reemplazarlo. Evitar que las políticas implícitas como las inversiones mineras en la infraestructura basadas en combustibles fósiles y destruyendo nuestros ecosistemas naturales no podemos permitir que nos sigan avasallando en aras de un crecimiento de corto plazo. Es verdad que la tarea para lograr una mayor sostenibilidad se torna cada vez más compleja, precisamente porque los procesos de deterioro ambiental que enfrenta cada país se están sumando a los efectos negativos del cambio climático. Por eso hay que trabajar interdisciplinariamente, por eso las universidades son tan centrales para valorar el trabajo de interciencia que también menciona este libro y de cómo traducir en políticas explícitas justamente la valoración de nuestros ecosistemas terrestres, marinos, Chile, con esta enorme costa marina que tiene no puede quedarse atrás. Hemos presentado junto con este libro de la tragedia ambiental dos más, dos libros orientados a analizar las tres dimensiones del desarrollo y a proponer acciones transformadoras que generen empleo, reduzcan la huella ambiental y alivien la restricción externa. Uno, la emergencia del cambio climático en América Latina y el otro sobre un nuevo futuro que requiere con urgencia una reconstrucción transformadora con igualdad y sostenibilidad. Así, la CEPAL con esta triada, con estos tres libros, plantea una política que reconozca la importancia de lo ecológico y lo ambiental como base indispensable del desarrollo. Enfrentamos una década perdida y esto pone en riesgo los objetivos de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Enfrentamos un multilateralismo fragmentado y debilitado. Se profundizan las asimetrías como lo demuestra el poco acceso que tienen nuestros países a las vacunas, a las patentes, que nos vuelve a colocar en la periferia un mundo muy extraño, incierto, en el que el mundo está eligiendo generar islas de inmunidad y ampliando las graves brechas entre el mundo desarrollado y el mundo en desarrollo. Con graves acciones de impunidad como el caso de Japón que ha planteado vertir el agua recibió al del accidente nuclear de Fukushima a los océanos sin que nadie levante la voz un mundo en donde, por ejemplo, una región como la nuestra solo emite el 8% de los gases de efecto invernadero y sin embargo es una de las más afectadas por el cambio climático. Por eso no cabe duda que debemos conectar la emergencia con la recuperación porque el corto y el mediano plazo empiezan al mismo tiempo. Así, por ejemplo, vemos con preocupación que si bien que bueno que haya paquetes de recuperación las 50 economías más grandes del mundo están poniendo al servicio de la economía casi 14.6 billones de dólares trillions en inglés pero gran parte de ellos siguen siendo invertidos en lo de siempre y solo un 2% será destinado a una recuperación breve. ¿Cómo esperamos resultados diferentes si seguimos haciendo lo mismo? Si seguimos en la senda insostenible si no fomentamos el cambio estructural si mantenemos la incoherencia entre el crecimiento la reducción de la pobreza y la sostenibilidad ambiental. En este crudo escenario en lugar de recurrir a los reflejos de siempre y a la narrativa más equivocada que opone bienestar y calidad de vida con el medio ambiente tenemos que buscar alternativas. La pandemia ya nos demostró que el abuso de la naturaleza y el descuido de la protección social nos tiene en esta gran encrucijada. Amigas y amigos desde la CEPAL hemos enfatizado en la necesidad de transitar a un desarrollo más sostenible que impulse la transición hacia economías bajas en carbono que estimulen la reactivación con igualdad y sostenibilidad que pongamos inversiones sí en sectores dinamizadores como las energías renovables la movilidad sostenible la revolución digital la industria manufacturera de la salud que nos permite recuperar nuestras capacidades para producir medicamentos y vacunas con ustedes las universidades y depender menos de las importaciones la bioeconomía con soluciones basadas en la naturaleza miren en la universidad católica se están haciendo investigaciones de gran avanzada en este tema de soluciones basadas en la naturaleza el desarrollo de la economía circular ir hacia un turismo sostenible un grito del caribe y la economía del cuidado para no seguir castigando a las mujeres con el trabajo no remunerado cambiar el estilo de desarrollo también involucra refundar un multilateralismo sobre nuevas bases que se amplíen los espacios de política en la periferia y se corrijan los sesgos de la economía internacional que nos están tensionando al mismo tiempo debe recuperarse el proyecto de integración de las naciones de América Latina y el Caribe para aprovechar mejor sus ventajas y la escala cambiar el estilo de desarrollo involucra crear los espacios para la discusión pública para generar un nuevo pacto político porque la apropiación de la naturaleza es un tema político que lleva la impronta del poder y de quien lo ejerce por eso es tan relevante hablar de ecología política transitar con la gobernanza de los recursos naturales que proteja la integridad de los ecosistemas de los pueblos y redistribuye las ganancias que logran las grandes empresas en un desarrollo sostenible con más igualdad el reconocimiento de ampliar los espacios de la política pública la ciudadanía por ello en estos momentos tan difíciles no puedo si sino celebrar la entrada en vigor el 22 de abril durante el día internacional de la tierra del acuerdo regional sobre el acceso a la información a la participación pública y a la justicia en asuntos ambientales el acuerdo de escasú para américa latina y el caribe un acuerdo que demuestra nuestro compromiso como sociedad con la protección del planeta y con aquellos que al defenderlo dan la vida por la vida tenemos que brindar una esperanza a las generaciones futuras una esperanza justamente que nos invite a cambiar nuestras formas de producir y consumir amigas y amigos existe una justificada preocupación respecto a la emergencia pero debemos transitar muy rápidamente a una sociedad distinta a una sociedad del cuidado una sociedad que cuide el planeta como su base de sustento que cuide al otro con acciones colectivas y solidarias que cuide a los adultos mayores a los niños a las niñas y que brinde justamente esa esperanza a los jóvenes podemos generar soluciones basadas en la naturaleza para avanzar en la acción climática crear empleos y bienestar sin destruir nuestras opciones así la transición hacia un nuevo estilo de desarrollo ha de ser justa igualitaria y sostenible o no será antes de terminar permítanme agradecerle nuevamente a Nicolo Gligo quien junto a Osvaldo Zunkel son sembradores de esta gran semilla de la sostenibilidad en las inquietudes de la CEPAL gracias Nicolo por este libro duro realista sin utopías inalcanzables y firme en sus propuestas para avanzar en un desarrollo más armónico erradicando el hambre y la desigualdad mejorando la distribución del ingreso asegurando el acceso universal a la salud a la educación a la protección social todo ello nos invita a esta nueva ética a una nueva forma de hacer política así como lo expresó extraordinariamente bien uno de los fundadores del ambientalismo en América Latina Leonardo Boff cuando acuñó esa extraordinaria frase de que debemos escuchar el grito de los pobres y el grito de la naturaleza muchas gracias Francisco está silenciado tiene que reactivar gracias fue sabotaje muchas gracias a estas palabras de Alicia Bárcena y ahora entregamos la palabra a nuestro rector el profesor Ennio Vivaldi de quien esperamos una breve reflexión sobre este evento y unas palabras de saludo y estímulo adelante profesor Vivaldi Muchísimas gracias Francisco un saludo muy afectuoso a toda la autoridad es un privilegio escuchar estas dos presentaciones de Hugo y de Alicia mis primeras palabras son un saludo a Nicoló Gligo muy emocionado una persona por la cual siento una tremenda admiración pero una persona de una generosidad excepcional y fecunda creo que es un hombre generoso y que su obra ha sido y seguirá siendo muy relevante para la universidad no puedo tampoco dejar de saludar a Osvaldo Zunkel y decir para mi generación cuando estudiante cuán inspiradores fueron sus obras su trabajo su posicionamiento de América Latina en el mundo así que un privilegio realmente haber escuchado esta presentación y tener la oportunidad de dar este testimonio voy a empezar le haré café y seré muy breve además tengo que hacerlo pero quiero empezar por rendir un homenaje a Humberto Maturana probablemente muchos de ustedes se han enterado que hoy día Humberto Maturana falleció y quiero hacerlo convocándolo invocándolo en un tema que es central a la conversación de hoy día y creo que pocas personas intelectualmente han sido más lúcidas en desarrollar la idea del otro o sea la idea del interlocutor por aquello que nos da un sentido de humano en la medida en que reconocemos en el otro también a un ser humano y reconocemos también la sociedad y la vida la naturaleza creo que la pandemia no es una exageración nos recuerda especialmente a los chilenos que vivimos en sociedad es absurdo decírselo a ustedes pero no es absurdo recalcar que hay que decirlo y parto por una pregunta cándida ¿qué humanidad es esta? ¿cómo esta humanidad no estoy hablando ni siquiera del tema de justicia social distribución de riqueza no estoy hablando de cosas más primitivas ¿cómo esta humanidad no es capaz de decir oiga ¿qué pasaría si llega un virus con esta característica y se genera una pandemia y esto que es absolutamente anticipable y predecible ¿dónde está esta humanidad que es capaz de decir bueno ¿por qué no hacemos algo para estar preparados para evitar que esto ocurra o para que en el caso que ocurra hagamos tal cosa es muy impresionante como esto devela una humanidad que sencillamente este every man for himself se impone al grado que no somos capaces de generar una política que anticipe problemas que nos haga trabajar en conjunto la pandemia es lo que nos enseñó a los chilenos es algo que es increíble que lo hubiéramos olvidado antes y es que existe un nivel de complejidad que es la sociedad y existe un nivel de complejidad que es la sociedad y su entorno por lo tanto estamos insertos y dependemos de lo que ocurra a un nivel que no es el nivel de cada uno individualmente sino que y el ejemplo que he repetido un millón de veces y aquí va el millón uno porque hay que decirlo una campaña de vacunación a diferencia de una terapia que uno le hace a una persona que tiene un dolor de cabeza no es para quitarle el dolor de cabeza a esa persona la vacunación no pretende proteger al individuo vacunado lo que la vacunación pretende es actuar a otro nivel que es el nivel de una población y erradicar una enfermedad de una población que es un concepto totalmente distinto que se da a otro nivel por eso dicho sea de paso la persona que dice me duele la cabeza pero no tengo ganas de tomarme un analgésico está en todo su derecho a hacerlo la persona que se niega a vacunar lo que está haciendo incide en el entorno creo que y quiero concretar en esto mi intervención creo que también tenemos todos una oportunidad de demostrar con nuestras acciones con nuestras decisiones nuestro compromiso con esto que ha de ser resuelto a nivel mundial pero que depende de cada país depende de cada persona que sea concretado la defensa del medio ambiente tiene que empezar por los ejemplos que nos da me alegra mucho que participen de este encuentro la CEPAL por la cual siento la mayor admiración no solamente por Alicia sino por obviamente toda la historia y todo el trabajo que hace CEPAL pero también celebro muchísimo que estén presentes aquí muchas universidades y yo creo que uno tiene que empezar a dar el ejemplo en cosas concretas y me quiero centrar solamente en una termino con esto que es CARET el gran proyecto que tenemos a las mil hectáreas ahí al lado del aeropuerto la salida del camino al paraíso y a nosotros nos queda muy claro creo que esta idea no estuvo presente perdón no estoy haciendo estoy diciendo cómo hemos evolucionado ¿ya? a lo mejor se pensaba un centro tecnológico un desarrollo de esto podría hasta hubo interesados en que esto se cambiara de rubro a lo mejor y se llevara a lo mejor una gran oportunidad de urbanización etcétera pero el énfasis en el centro tecnológico hoy día cambia drásticamente para nuestra forma de concebir CARET como una tremenda oportunidad de demostrar en la práctica primero que no lo vamos a explotar por ningún motivo íntegramente o sea no vamos a seguir esta tendencia de la modernidad de que por principio donde yo pueda sacar lo decía muy bien Alicia si yo puedo sacar 100 pesos de eso nadie me puede impedir hacerlo y mi deber es ir allá y sacarle el máximo del jugo a cuanto gente productivo yo pueda encontrarme en mi camino y la Universidad de Chile expresamente renuncia a una explotación de un territorio de mil hectáreas que es un territorio que conserva la única laguna que queda en la región metropolitana por lo tanto nosotros vamos a ocupar sabiamente un sector de CARET y el resto va a ser el ejemplo de conservación esperamos más elocuente que podamos hacer para el conjunto del país y es por ello que hay una campaña de forestación veo en el público a Carmen Luz desde la masa veo en el público a Roberto Neira representantes de la universidad que han estado muy involucrados en este proyecto vamos a seguir con las campañas de forestación de protección del medio ambiente defender esa laguna pero también ojo vamos a hacer de la reforestación un monumento de homenaje a quienes han caído en nuestra comunidad universitaria en la comunidad de salud y en el país a raíz de la pandemia del COVID para darle precisamente esta convergencia del dolor de una pandemia que acusa a una sociedad que no es capaz de anticipar y reaccionar frente a problemas de esta envergadura como también converge con la necesidad de tomar conciencia medioambiental nosotros tenemos en la universidad de Chile implementamos un comité implementamos una política de salud mental es lo más importante que tenemos que aprender en las universidades que es el tema de la transdisciplina la universidad de Chile puede estar orgullosa como pocas en el mundo de que cada una de sus disciplinas jugó un rol fundamental en la república y lo siguen jugando lo que ha hecho la salud por el sistema de salud la agronomía la agropecuaria la humanidad la humanidad el derecho la tecnología estamos muy orgullosos de todo eso pero entendemos también que problemas de la complejidad los que estamos enfrentando hoy día son problemas que no van a ser resueltos desde el interior de la disciplina y ese es el mensaje por último que quiero remachar hay toda una historia si ustedes quieren de la física y está el motor trifásico y está el transistor lo que ustedes quieran toda esa historia se da dentro de una disciplina y es la historia de cómo van evolucionando las ideas dentro de la disciplina eso para la complejidad de los problemas actuales se acabó temas de energía temas de agua temas de sustentabilidad ya no son problemas que puedan ser resueltos desde el interior de ninguna disciplina eso exige algo nuevo que en la transdisciplina que no es juntar distintos saberes es generar algo nuevo en la hibridación de los saberes que genera algo nuevo y dentro de eso por supuesto el derecho como disciplina la sociología como disciplina la psicología como disciplina van a ser tanto o más importante que las hasta ahora llamadas ciencias duras en abordar como humanidad como sociedad estos temas medioambientales que nos preocupan un gran abrazo a Nicolos Osvaldo para mí ha sido un privilegio estar en una en una reunión en primer lugar con los objetivos que esta se ha propuesto y la oportunidad de escuchar a quienes hemos escuchado y ver a gente a la cual yo tanto quiero y admiro en nombre de la Universidad de Chile un saludo muy afectuoso para toda esta actividad gracias muchas gracias rector por sus reflexiones y los elementos nuevos que introdujo usted en su presentación este queremos este informar que lamentablemente el director el rector nos ha informado que deberá retirarse antes del fin del evento agradecemos mucho de todos modos su presencia rector quería recordar que las disertaciones de este de esta sesión y de la próxima tienen su énfasis en el tema de los recursos naturales y la naturaleza básicamente se desarrolla sobre la base de dos documentos uno el documento ya mencionado sobre la tragedia ambiental de América Latina y el Caribe y el otro el informe país sobre el estado del medioambiente en Chile que es producto de la universidad a través del centro de análisis de políticas públicas del INAP los expositores son todos coautores de uno o de ambos libros y pertenecen a este instituto de asuntos públicos y a las universidades católicas de Chile austral de valdivia y universidad de valparaíso antes de empezar con los temas sustantivos quiero recordar que lamentablemente por la gran cantidad de audiencia es imposible funcionar con el micrófono abierto pero se podrán plantear preguntas y comentarios en el chat de esta misma plataforma Zoom indicando a quien dirigen su pregunta en este caso tendremos dos expositores que son Nicoló Grigo y César Morales y seguir las orientaciones que se dan en el mismo chat para los fines de las preguntas dejo entonces a ustedes a don Nicoló Grigo ex director del centro de análisis de políticas públicas cuya disertación versará básicamente sobre la tragedia ambiental de América Latina y el Caribe muchas gracias en primer lugar quiero agradecer las palabras de la secretaria ejecutiva de la CEPAL Alisa Base hacia mi persona y de nuestro querido rector el profesor Eneo Vivaldi muchas gracias por sus palabras y también de nuestro mi ex director Hugo Frullin yo quiero meterme en el tema de la tragedia ambiental de América Latina y del Caribe libro que realmente reunió a 20 21 pensador fundacional que le llamó la CEPAL de este de este el tema de la relación desarrollo medio ambiente y que transitó durante 40 o 50 años en esta semática el libro penetra analizando a escala global por primera vez que en la historia de nuestra civilización el sistema tierra se está dando la confluencia y el acoplamiento de dos gigaprocesos por una parte el proceso de globalización económica cultural cuya racionalidad aparentemente es la maximización económica y por otra parte un cambio ecológico global cuya lógica es la ecológica de la resiliencia a la redundancia estos dos gigaprocesos complejos interactúan bajo lógicas y dinámicas totalmente diferentes el orden económico internacional es desequilibrado injusto y excluyente con países desarrollados y países subdesarrollados estos es países ricos pobres con crisis financieras económicas comerciales alimentarias energéticas sanitarias educacionales demográficas migratorias donde prevalece la iniquidad las grandes brechas de desigualdad social desigualdad étnica y de género con desconsideración en los derechos humanos el problema fundamental que apunta este libro es que estamos inmersos en un sistema de desarrollo de capitalismo globalizado en un proceso de modernidad desatada que se ha impuesto desde los países llamados desarrollados como la única posible salida del mundo en esta globalización América Latina en función de la división internacional del trabajo se le ha asignado este rol principal de proveedor de materias primas no hay desmaterialización en América Latina no hay un desarrollo industrial que signifique un cambio de estructura tenemos que destacar entonces que nuestro continente basa su desarrollo en su gran patrimonio natural la presión para integrarse al capitalismo globalizado lleva a nuestros países latinoamericanos a deteriorarlos disminuirlos sobreexplotarlos repetimos mil veces en nuestras conferencias que nos reducimos nos achicamos nos vamos deteriorando cada vez más y aquí quisiera en el fondo profundizar dos temas que el libro pone sobre la mesa de discusión para hacer una reflexión sobre ello el primer tema es que cual cual más cual menos nuestros países de la región en nuestros países de la región hemos asumido la agenda ambiental de los países centro como nuestra y este es un error garrafal los países desarrollados están preocupados por el problema del cambio climático están preocupados por tender al carbono neutro y obviamente están preocupados como consecuencia para mantener y mejorar su calidad de vida esa es su agenda nuestra agenda desafortunadamente sigue esas pausas pero debería estar centrada en la defensa de la vida misma en la sobrevivencia cotidiana y en la base de sustentación de esta vida que es la conservación de nuestro patrimonio natural y se debe ser nuestra agenda la preocupación por el carbono neutro debería ser una consecuencia de un manejo ambientalmente sustentable de nuestros recursos el problema de llegar a carbono cero obviamente que apunta sobre la sobrevivencia del mundo pero no hay que olvidarse que los países de América Latina contribuyen muy poco a esto 6% que nuestro país contribuye a la contaminación en 0,25% es decir no podemos no podemos fijar como pauta prioritaria de nuestra agenda combatir el carbono sino que lo podemos hacer como consecuencia entonces del buen manejo de nuestro producto y el de mejoramiento de nuestra calidad de vida el segundo tema que se nos impone desde el centro es el de la sustentabilidad del modelo de desarrollo es que hagamos sustentable este desarrollo los pensadores fundacionales del libro llegamos a la conclusión que hemos tocado fondo y que sería suicida insistir en hacer sustentable este desarrollo este desarrollo que nos agrede que paulatinamente nos reduce que nos emprovece y que para mantenernos entonces nos tenemos que estar comiendo nuestros recursos estaríamos en una contradicción vital pues la única vida para sostener el desarrollo actual de desarrollo de desarrollo en América Latina este desarrollo globalizado es fagotizarse es comerse sus propios recursos en este frustrado intento de hacer sustentable este desarrollo es corriente que se plantea que se lograría a través del equilibrio entre lo social lo económico y lo mental y se plantea mucho esto hay que llegar a este equilibrio más que mental es ecológico entre lo social lo económico y lo ecológico en la modalidad económica prevaleciente en América Latina ese equilibrio tenemos que asumir lo que no existe no existe y solo se vende como humo entre muchos académicos e intelectuales entre entre profesionales pero no existe y solo lo ecológico la situación física ecológica solo es consecuencia del crecimiento económico y el desmejoramiento de las condiciones sociales por ello a lo que más se puede aspirar es solo a disminuir estos efectos y tener no más sustentabilidad sino un poco menos de insustentabilidad ambiental entonces hemos planteado la urgencia la necesidad de la búsqueda de este otro desarrollo hacia otras formas sociales y ambientales que sean intrínsecas a este otro desarrollo esta esta búsqueda plantea la necesidad de un cambio estructural que lo que se ha llamado también nosotros lo hemos llamado un camino a través de una metamorfosis la metamorfosis posiblemente es la palabra que más se ajusta a ello no es fácil yo diría que no solo no es fácil es difícil pero no tenemos otra opción que la transformación de lo contrario seguiremos agotándonos seguiremos deseteronando hasta llegar a una crisis mucho más profunda cuanto antes nos encaminemos en esta metamorfosis mejor pues tendremos más patrimonio natural mucho más patrimonio natural para lograr este otro desarrollo actualmente todos los fracasos de los dogmas conducen a pensar en la necesidad de superar soluciones ya tradicionales sobre todo basadas en el manejo desde la economía que hasta ahora ha sido un rotundo fracaso desde el punto de vista ambiental que se bajan solo en el impulso a las adopciones de nuevas tecnologías los pensadores fundacionales planteamos además que esta búsqueda hay que hacerla descartando también utopías irrealizables el tema es complejo pero la magnitud nos exige un esfuerzo para abrir ciertos caminos que nos llevan a un estadio diferente a una aproximación de lo que se ha llamado un buen vivir en este contexto el bienestar y el buen vivir de la humanidad debe ser el fin último de las estrategias y planes de desarrollo y de la reorientación del estilo de desarrollo para promoverse el buen vivir es necesario incorporar fuertemente sobre todo en la universidad otras disciplinas la filosofía la psicología la ecología la medicina la ciencia política otras ciencias sociales para supeditar las políticas económicas y productivas a lo que nosotros logremos no podemos quedar en la sola denuncia del drama actual es necesario buscar cómo encaminarse a este otro desarrollo a esta forma del buen vivir lo que planteamos es convertir la dimensión ambiental en un sujeto político por excelencia no cabe duda que la apropiación de la naturaleza es un tema político por excelencia ligado a la apropiación del entorno natural que lleva impresa las características del poder y de quienes lo ejercen el no politicismo del tema ambiental propiciado por muchos es una evidente trampa y es una forma política del manejo del tema ambiental el miedo a la politización se oculta tras el pantamiento de la solidaridad mundial y se habla en nombre de la humanidad y de todo el planeta de esta forma se generaliza el discurso en algo tan abstracto en algo tan amplio que abarca todos los seres vivos del mundo pero que significa muy poco o nada porque no diferencia los grandes problemas y grandes conflictos internos de la humanidad no diferencia quien se apropia de los recursos y quien sobreusa los recursos en la América Latina y el Caribe la preocupación fundamental entonces de la política debe ser la supervivencia el combate a la pobreza el empleo el ingreso mínimo la salud pública estas variables aparecen como preocupación de la política y de los partidos políticos tradicionales el medio ambiente en la medida que no se relaciona a ellas no se le considera como una prioridad se le considera como algo marginal y por ello no se le convierte en un sujeto político el medio ambiente para muchos es un lujo del que hay que empezar a procursarse solo cuando estas cuestiones básicas sean resueltas incluso deteriorando y agotando el medio ambiente físico es obvio que uno de los desafíos futuros es hacer de la dimensión ambiental este sujeto político para ello deberá transitarse a través del conocimiento de lo que significa para la supervivencia y la calidad de vida la pérdida del suelo el desecamiento de la fuente de agua la disminución de los recursos del mar la pérdida de la diversidad la desforestación etcétera pero para ellos para ser un sujeto político del medio ambiente necesitamos una población con alto grado de conciencia ambiental en la actualidad hay una cierta conciencia crítica generalizada pero esta conciencia crítica últimamente ha dejado paso a una conciencia tecnocrática cooptada por organismos de estudio con lenguaje difícil para la gente común esa situación repercute para que la gente deje en mano de los expertos a la temática ambiental y no participe activamente y muchos de los llamados expertos no son imparciales muchos actúan como contratados por empresas y otros se dejan influenciar por los poderes fácticos por eso por esa razón es que se requiere que la ciudadanía se capacite se intruya se empodere y que actúe libre y conscientemente necesitamos en todos nuestros países una participación ciudadana fuerte y vinculante un camino indudablemente son los que han mostrado determinados conflictos locales y creo que eso hay que hacerlo surgir con mucho más fuerza Quintero Puchuncabí en Chile es una muestra que ha surgido de grupos de personas afectadas y que han hecho primar sus puntos de vista pero para que estos requisitos que sea sujeto político y participación ciudadana se desarrollen necesitamos de mucho más conocimiento de lo que tenemos como patrimonio natural y de cómo lo actualizamos y cómo lo transformamos uno de los grandes errores que se comete con relación a la incorporación de la dimensión ambiental en estrategia y política de desarrollo es la generalización que se hace del territorio que no da cuenta de la gran diversidad regional que hay en muchos aspectos presentar estadísticas agregadas y en particular generalizar comportamientos puede llevar a grandes errores en la política tanto ambientales como generales los países de américa latina casi sin excepción poseen políticas de evaluación y prospección de sus bienes de la naturaleza para convertirlos en recursos en general las metodologías que más se utilizan son específicas por recursos cuanto más produce económicamente recursos más se propuestan pero hay serie de ófices de metodologías y sistemas que investiguen el comportamiento de los ecosistemas la vulnerabilidad la resiliencia la amplitud además lo que es relevante priman estudios estáticos cuando se hacen modelaciones y proyecciones futuras lo más endebles son los estudios de las tendencias que muchas veces parten de una afecta constante de recursos y otras veces se la minimiza muchos estudios son simplemente físico-ecológico no son ambientales pues entendiendo el sistema ambiental no se los investiga no se investiga el uso y la transformación que hace la sociedad de los bienes de la naturaleza por ello son tan importantes los enfoques integrales e intercientíficos entre las ciencias sociales y las naturales por ello además de los estudios de territorios prístinos las tareas deben encaminarse con mucha fuerza estudios de ecosistemas transformados agrosistemas urbosistemas y sistemas acuáticos ello debería contribuir a delinear las posibles rutas que podrían trazarse para superar la desociación entre esta lógica económica y la lógica social y ambiental del conocimiento de nuestro acervo de nuestro patrimonio natural y cultural de nuestra identidad de nuestras tradiciones nace la necesidad de establecer políticas de ordenamiento territorial con base ecológica antropológica económica y social con leyes que la respalden y con un enfoque suprasectorial absolutamente vinculante se necesita integral al más alto nivel del ordenamiento territorial que permita desarrollar actitudes vulnerabilidades que determine áreas degradadas que analice cómo actúa la población con su entorno etcétera etcétera cómo se insertan las comunidades en sus actividades en territorios de riesgo geoclimático ello debería apuntar a que definitivamente se elimine la especulación de los suelos especial cuando se expanden las ciudades que se conozca dónde se puedan construir rellenos sanitarios que queden claras las protecciones que tienen que haber sobre los comunidades etcétera en otras palabras que se fina la vocación a las distintas desagregaciones del territorio nacional hay muchos temas que nacen de la situación ambiental en que estamos inmersos quisiera mencionar dos que en el grupo de pensadores fundacionales consideramos importantes por una parte la gestión ambiental y por otra la cuestión tecnológica todos conocemos la ineficiencia y marginalidad de nuestras políticas ambientales en nuestros países de la inaplicabilidad de muchos instrumentos que se han creado y de la ineficacia de sus aplicaciones hay temas que si se modifican podrían provocar un real cambio de signo en los procesos ambientales y este tema está referido a la forma como se generan las políticas ambientales en general cuando se hace referencia a la política ambiental en los países de la región se asume que es la política ambiental explícita la declarada como tal y que se origina de los organismos centrales ambientales de la administración pública que son muy débiles y muy marginales la mayoría de estas políticas no todas pero la mayoría son reactivas son los ministerios del medio ambiente o de las comisiones o consejos que generan esta política explícita sin embargo es en los ministerios de agricultura de obras públicas de pesca de minería los de economía los de hacienda y en el poder central donde se originan políticas ambientales implícitas en el sentido de que no siendo ambientales su objetivo tiene mayor importancia por sus efectos ambientales casi todos ellos están relacionados con el crecimiento económico y algunos con el bienestar social estas políticas de sectores no ambientales de signos negativos se ubican yo creo que son fundamentales a analizarse y estas no deben considerarse errores sino sencillamente decisiones que privilegian el crecimiento económico a corto plazo aquí reside un cambio fundamental que camine hacia esta metamorfosis y por último el último tema que quisiera explicitar es la tecnología yo creo que hay una tremenda expansión de la ciencia de la tecnología que ha generado una suerte de optimismo desmesurado para implementar un crecimiento ambientalmente menos insustentable pero yo me atrevería a decir quien cree que la solución de los problemas ambientales vía tecnológica está equivocado además hay que asumir que las tecnologías son meros instrumentos al servicio de quien la utiliza determinada tecnología puede inducir al uso del recurso renovable por sobre sus tasas de regeneración caso típico en los barcos de factoría para sobre expostar nuestros mares debemos en consecuencia tener claro que el problema no es el conocimiento tecnológico ni la ciencia que está detrás de él sino las relaciones sociales las leyes y las normas de manejo de los sistemas de fiscalización de los mercados pero porque el diagnóstico es muy claro se sabe de sobra en la región latinoamericana se sabe de sobra en Chile cómo eliminar los árboles cómo no eracionar el suelo cómo conservar los recursos marinos cómo manejar bien los recursos hídricos pero los bosques siguen desapareciendo los suelos siguen eracionándose las especies marinas se siguen sobreexplotando el agua se sigue dilapidando y contaminando en eso debemos estar claro tenemos que hacer un manejo y sobran tecnologías para hacer un manejo mucho mejor ello no quiere decir que no podamos introducir las tecnologías que son útiles en especial las que siguen en más productividad sin afectar el medio ambiente muchos temas quedan para reflexionar en en torno a este libro hay muchos temas que no lo he mencionado he hecho un vistazo global sobre algunos temas generales que considero importantes reitero es muy difícil construir un camino hacia una metamorfosis pero insisto no hay otra alternativa en América Latina debemos tratar de al menos hacer una gestión ambiental menos insustentable para poder resguardar nuestro pilar que es nuestra naturaleza que son nuestros bienes de la naturaleza para poder desde allí construir una nueva forma de relacionarse con nosotros y con nuestro patrimonio natural una forma más armónica no subyugada no sometida y más propia muchas gracias muchas gracias Nicoló ahora vamos a ofrecer la palabra a César Morales que se referirá al tema a la apuesta al desarrollo de un estudio que viene realizando y que nos va a presentar algunos avances al respecto sobre la definición de áreas de degradación de tierras críticas hotspots ¿no? ese va a ser su tema y va a ser algunos alcances respecto a los impactos que el cambio climático podría tener sobre estas áreas críticas adelante César muchas gracias saludos a todos y a todas es un privilegio poder participar en este foro después de las intervenciones que hemos escuchado todas ellas tanto del rector del director del instituto de Alicia Bárcena y la de Nico que son tremendamente desafiantes Nico lo que voy a presentar se refiere a un trabajo que hemos venido desarrollando sobre América Latina en relación a la degradación de las tierras ¿por qué el tema? bueno porque es un problema tremendamente importante en todo el mundo los ecosistemas son vulnerables y hemos tratado de medir qué es lo que tenemos en América Latina y en particular ahora hemos puesto el foco en Chile entonces voy a hacer una presentación compartiendo compartiendo pantalla un segundito por favor ¿se ve bien? se ve bien ok perfecto bueno esta es la presentación de la acción de tierras en Chile áreas críticas y cambios climáticos ¿no? posibles efectos del cambio climático el temario rápidamente algunos antecedentes de por qué segundo la degradación de las tierras en Chile población y superficie afectada según categorías de degradación cambio climático temperaturas y precipitaciones con proyecciones acércate al micrófono ¿aló? ¿se escucha bien? ahí mejor ahora se escucha mejor ya decía entonces antecedentes degradación de las tierras en Chile cambio climático posibles impactos a nivel de ¿cuáles serían las comunas más afectadas? y algunos comentarios finales respecto de los antecedentes lo primero de todo es el atras mundial de desertificación que fue entregado en el año 2019 después de como 12 años de trabajo a nivel mundial y que utilizó una metodología que se llama convergencia de evidencia que la hemos utilizado acá también con algunas modificaciones para hacer un trabajo de identificación de estos puntos críticos para 22 países de América Latina este es un trabajo enorme ¿no? que trabajamos con más de 18.000 municipios en América Latina analizando bueno México toda Centroamérica en el Caribe Cuba Haití Jamaica República Dominicana y en América del Sur todos los países excepto Surinam y Guyana antes de seguir vamos a definir bien qué es lo que entendemos por degradación y desertificación la desertificación es la degradación de las tierras que ocurre en las llamadas zonas áridas semiáridas y sum húmedas secas y es consecuencia de la actividad humana y variaciones climáticas es importante aclarar que este proceso no se refiere a los desiertos ya existentes que son ecosistemas relativamente estables ahora ¿qué es la degradación de la tierra? pérdida de productividad económica y biológica de los ecosistemas y las causas de por qué ello ocurre son la vulnerabilidad de los ecosistemas particularmente la zona seca que se ha dicho de paso cubren un tercio de la superficie del planeta la sobreexplotación uso inadecuado de la tierra la pobreza la inestabilidad la deforestación que es un factor muy importante sobre pastoreo malas prácticas de riego y sobre utilización de agroquímicos este trabajo bueno aquí no vamos a tener mucho solamente explicar que la metodología seguida analizamos variables biofísicas variables climáticas y variables socioeconómicas para cada uno de los 18.000 y tantos municipios las variables biofísicas son el carbón en el suelo en los primeros 100 centímetros la heridez el estrés hídrico la disminución de productividad el cambio de uso del suelo y la deforestación estas variables analizadas solas y combinadas entre ellas también lo que da un total de 82 variables y cada una de estas variables de acuerdo a la presencia en el territorio se cubren el 25% del territorio o hasta el 25% digamos una primera categoría ¿aló? ¿qué pasó? por eso se lo había separado pero perdón no escuché bien ¿qué? siga nomás César vaya y si cubren el 75% más del territorio es la máxima categoría analizar toda esta variable porque son 6 variables en el ATRAS mundial en realidad se utilizaron 12 aquí seleccionamos las 6 que consideramos las más pertinentes para América Latina con eso se pueden construir categorías de degradación a través del puntaje si quedamos 6 por 4 6 variables por 4 niveles de presencia en el territorio da 24 entonces la categoría máxima de degradación es la quinta que sería de 20 puntos para arriba significa eso que de las 6 variables al menos 5 están presentes por lo menos en un 75% del territorio o sea es extremadamente alta la degradación y las variables climáticas en función alrededor de esta esperanza que había cierto este compromiso que se escribió en el en las reuniones de París para cambio climático de tratar de no sobrepasar un grado y medio aumento de temperatura y un puntaje que va de 0 a 3 en función de eso y para las precipitaciones el principal problema es la disminución de las precipitaciones y también disminuciones de 20% César discúlpame me están pidiendo a través del chat que separes un poco el micrófono porque la respiración como que interfiere quizás separe un poco el micrófono y un poco más alta ahora sí ahora sí ahora sí o no sí se escucha bien ya gracias y las precipitaciones como decía 20% más es realmente una disminución de precipitaciones muy fuerte en total tenemos entonces que por el lado de las variables biofísicas podemos tener hasta digamos 5 puntos con la máxima intensidad y por el lado de las variables climáticas 6 puntos lo que da un total de 11 posibles teóricamente en Chile tenemos hasta 8 que es digamos la paleta de colores que está aquí en el extremo derecho ¿cuáles son los principales hallazgos del estudio para los 22 países? primero que tenemos 107 millones de personas viviendo en territorios afectados fuertemente por la degradación que son las categorías 4 y 5 quiere decir esto de 50% para arriba de presencia en el territorio de las variables biofísicas analizadas eso es el 12.6% del territorio y dentro de eso ¿cierto? los más afectados que es la categoría 5 que es la extremamente degradada viven 12 millones de personas a nivel de subregiones México y América del Sur tienen la mayor proporción de tierras fuertemente degradadas y a nivel de países Argentina Paraguay República Dominicana Guatemala México Brasil Chile es importante aclarar dos cosas antes primero que esta medición mide lo ocurrido entre los años 2000 y 2018 por tanto no toma cierto toda la degradación anterior sino que desde esa fecha del 2000 al 2018 y segundo que para el análisis cuando agregamos variables climáticas proyectadas mantenemos constante la degradación medida es difícil proyectar la degradación pero esto es para advertir de que en realidad lo que va a ocurrir puede ser seguramente o muy probablemente bastante más complejo de lo que vamos a mostrar ¿dónde puede estar Chile? Chile acá en este gráfico el de la izquierda es el país que tiene la mayor cantidad de población viviendo en territorios fuertemente degradados 56.9% de su población y en el gráfico de la derecha es el país que tiene las mayores disminuciones de precipitación Chile es el país lejos más afectado por esto en América Latina y probablemente es uno de los más afectados en el mundo el mapa que resulta de medir todo esto son los siguientes al lado derecho solamente con degradación con las categorías de degradación al lado izquierdo América del Sur con los impactos del cambio climático aquí lo mismo para México Centroamérica y Caribe sin y con cambio climático veamos qué pasa para Chile rápidamente este cuadro resume la situación para las áreas más degradadas que son las categorías más degradadas 4 y 5 121 comunas casi 10,6 millones de habitantes y en el lado del hecho las precipitaciones proyectadas en el 2050 y en el 2070 en rojo y en amarillo las que superan los 1,5 grados que era la aspiración y el compromiso adquirido en París en la Rueda de París por el cambio climático casi todo y en el extremo derecho los cambios de precipitaciones en rojo son las disminuciones de precipitaciones todas son disminuciones y un fuerte aumento de estas disminuciones entre el 2050 y el 2070 a nivel de regiones aquí están todas las regiones cuáles son las variables más importantes biofísicas que inciden en la degradación en gris la disminución de carbón orgánico en el suelo para las regiones de Arica Tarapacá Antofagasta bueno todas las que ven ahí hasta Ñúbola aridez la que está en el amarillo estrés hídrico en azul reducción de productividad en verde tenue cambio de uso del suelo acá y finalmente deforestación o sea el principal problema está aquí disminución de carbón aridez y estrés hídrico la deforestación es importante ¿cierto? en las regiones de centro sur y sur del país ¿cuánto es lo que cambian? entonces solamente para mostrar gráficamente lo que nos ocurre con las temperaturas y las precipitaciones aquí las temperaturas están multiplicadas por 10 para hacerlo visualmente visible comparable entonces por ejemplo tenemos si tenemos 1,5 grados aquí aparecerían 15 la línea naranja es el 2070 y lo que está abajo amarillo es todas las comunas de Chile acá es 2050 y con las precipitaciones la línea azul que en casi todos los casos excepto las precipciones como estas el 2070 es mucho mayor que lo que ocurre el 2050 las comunas más afectadas a nivel del país son las que aparecen acá en este cuadro en este gráfico si vemos ahora en términos de mapa esto es lo que pasa ¿no? esto es con degradación con variables de degradación solamente esta área es la más afectada y esto es acá cuando ponemos cambio climático los metros más oscuros más complicada la situación vean acá la zona central Valparaíso la región de O'Higgins particularmente la región metropolitana y bueno desde luego Atacama y la cuarta región pero acá Valparaíso es fuertemente afectada entonces tenemos aquí un problema extremadamente complicado ¿no? y cuál es yo diría de este rápido paso los comentarios finales que se podrían plantear primero que ya sabemos que gran parte de la población nacional vive en áreas afectadas severamente por la degradación como dije categorías 4 y 5 las principales causas según región pérdida de carbono orgánico del suelo estragírico aridez y deforestación la inclusión de las variables de cambio climático pone en evidencia el alto riesgo de agudización de la desertificación y degradación de tierra existe una estrecha relación en eso bastante estudiada y estamos en el tiempo ¿no? si estoy terminando dame dos minutos por lo que más por lo que más preguntaba más dicho el principal riesgo para Chile la persistente disminución de las precipitaciones en casi todas las comunas de Chile y esto se incrementa significativamente entre el 2050 y el 2070 Chile tiene un PIB intensivo en agua esto es pone como imprescindible enfrentar esta amenaza y este es un comentario después lo podemos ver más que el actual marco regulatorio para los recursos idrílicos no da cuenta de la magnitud y profundidad de todas esas eso es muchas gracias muchas gracias César vamos a entrar al tema de las preguntas previamente queremos reconocer la presencia además de las universidades que ya mencionamos a varias unidades académicas de la Universidad de Chile incluido el programa transdisciplinario medio ambiente la facultad de ciencia agronómica y de ciencias forestales y de conservación de la naturaleza del centro de derecho ambiental de la Universidad de Chile además el centro de ciencias del clima y las universidades de Tarapacá tecnológica metropolitana la universidad de concepción con cinco facultades agronomía ciencias ambientales ciencias forestales ciencias veterinaria ingeniería agrícola la universidad de la frontera la universidad de Aysén con su departamento de ciencias naturales y tecnología y la universidad de Magallanes ya tenemos algunas preguntas que nos han estado llegando vamos a preguntarle a Nicoló Grillo una pregunta de regiones que se plantea cómo si es que él plantea que los esfuerzos de los nuestros gobiernos en desarrollo sostenible no son los adecuados no está usted de acuerdo con esa visión del desarrollo sostenible una segunda pregunta es cómo pueden armonizarse las políticas ambientales explícitas e implícitas y una tercera pregunta cómo sentar bases más sólidas para la conservación y la sustentabilidad ambiental en el proceso constitucional que enfrenta Chile en los próximos días adelante gracias primero veo a mi amigo Fabián Yaxis ahí creo que nombraste la universidad católica ¿no? claro que sí el centro de ecología aplicada y sustentabilidad ok bueno en primer lugar yo creo que todos los casi todos los gobiernos de la región sin excepción están en una contradicción vital están metidos en gobiernos que privilegian este 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 sistema ¿no? globalizado y para ello tienen que sobreexplotar los recursos y es una proleticción por lo tanto yo creo que está claro nuestras políticas han sido absolutamente inadecuadas en todos los países de América Latina y algunas teóricamente positivas han sido insuficientes no creo que podamos catalogar a los países a los a las políticas a los países de la región como eficientes de hecho la demostración clara está en la estadística de nuestros recursos no hay ninguno ningún recurso que haya mejorado en nuestro país ¿no? eh tenemos 20.000 hectáreas de bosque nativo al año menos tenemos en nueve pesquerías o diez pesquerías sobre colapsadas y otras diez sobreexplotadas ¿no? tenemos una cantidad de de especies en peligro de extinción en nuestra biodiversidad enorme todo eso va a ser tratado en la eh en la sesión de del próximo jueves ¿no? por lo tanto nuestras políticas ambientales han sido inadecuadas y pero han sido coherentes con gobiernos que lo único que les interesa es privilegiar el crecimiento económico ultranza eso con relación a la primera pregunta a la segunda pregunta ¿cómo hacer sustentables las políticas eh eh ambientales implícitas implícitas y las explícitas eso está claro yo creo que la única forma de hacerlo es con otro tipo de instrumento y esto me me liga a la eh pregunta siguiente me liga a la pregunta siguiente que es eh con instrumentos superestructurales en primer lugar y para ello yo mencioné el el instrumento ordenamiento territorial si nosotros logramos un un instrumento de ordenamiento territorial que es una política de ordenamiento territorial que se imponga superestructuralmente que mande a los distintos sectores productivos sobre todo creo que vamos a avanzar en ese sentido y las políticas explícitas eh reducirlas fundamentalmente a eh yo iría al mejoramiento de los instrumentales eh yo creo que con eso he contestado las tres preguntas ah esto la constitución la constitución es un gran desafío para mí hay temas cruciales un tema crucial ya lo he planteado es el ordenamiento territorial superestructural y obligatorio ¿no? y además significa poner en práctica los acuerdos de Escazú que Chile no lo ha Chile no lo ha no lo ha todavía firmado ni asumido y este gobierno ha declarado eh que que no lo va a hacer supongo que otros gobiernos lo lo van a tener que hacer todo lo que aparece ahí como eh como acceso a la información como participación como justicia ambiental como gestión de los recursos naturales tiene que estar incluida en la constitución gracias Nicolo eh tengo otras preguntas que han llegado eh para Nicolo pero también tenemos unas preguntas para César así que vamos a ir alternando si es que encuentro las preguntas eh pregunta César qué qué legislaciones o cambios en ellas se tornarían necesarias para minimizar la degradación de las tierras y segundo viendo las cifras presentadas en en el powerpoint estamos hablando de una clara catástrofe ambiental en Chile o bien hay alguna idea sobre si esto podría llegar a ser catastrófico y cuando bueno voy a partir por lo último las los datos que presenté en el mapa por ejemplo más alto lo que presenté en el mapa se refiere cuando pongo cambio climático al 2050 o sea el 2070 en el mapa es peor aún ahora claro que es catastrófico pero hay condiciones de cambio climático severísimas el hecho de que las precipitaciones vayan a disminuir en prácticamente todas las comunas del país solamente un dato el 2050 las precipitaciones no van a disminuir en 33 comunas de las 340 y tantos que tenemos y el 2070 solamente en 13 o sea en todas las otras van a disminuir ahora donde no van a disminuir van a haber pequeños aumentos salvo en una que es un caso muy particular que es mejillones claro que tampoco es en un momento muy escandaloso son 30 milímetros pero hay 30 milímetros porcentualmente es mucho donde no van a disminuir son precipitaciones muy pequeñas son 0,3 milímetros 2 milímetros cosas de ese tipo o sea tenemos un problema muy serio 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 eso es bastante catastrófico lo que nos plantea la urgencia del tema porque el 2050 está a la vuelta de la esquina entonces tenemos que tomar acciones ahí rápidamente yo creo que la primera la primera y me voy a la primera pregunta también tiene que ver con el marco regulatorio que tenemos y particularmente con el código de agua eso no nos permite hacer frente a lo que tenemos por delante o sea hoy día nos provoca problemas con una escasez que se nos viene de esta magnitud de precipitaciones y no me refería al tema de las nieves que también hay disminución de la nieve por subida de la cota de la cota cero tenemos realmente un panorama extremadamente complejo que requiere una particular atención al tema de las políticas edíricas al tema del marco regulatorio y cito mucho en el código de agua eso gracias César volvemos a Nicoló reconoce o puede mencionar un ejemplo de inclusión del sistema ambiental como sujeto político en otros países que enseñanza dejan aquellas inclusiones para Chile y una pregunta muy atingente a las universidades ¿cómo hacer para que la investigación sea más un patrimonio del Estado? ¿cuál sería el rol de la Universidad de Chile en esto? Reservo otra pregunta para una tercera vuelta Nicoló a ver hacer de un sujeto político esto no es una cuestión o sí o no yo creo que depende de la circunstancia de cada país y de la maduración de los temas y en algunos países se avanza en algún sentido en algunos temas se avanza mejor que otros yo no quisiera nombrar a países europeos porque tienen otro contexto ellos tienen otra agenda así que me voy a referir a algún país latinoamericano es obvio que cuando el modelo se va identificando por diversas circunstancias se va identificando con la necesidad de mantener los recursos obviamente que se hace en alguna medida un sujeto político podríamos decir que hay algo de eso en los esfuerzos que ha hecho que ha hecho Costa Rica ¿por qué? porque Costa Rica vive fundamentalmente vive fundamentalmente de su de sus de sus recursos naturales y sobre todo lo que puede vender como actividad en 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 turismo por lo tanto eso es intrínseco a su modelo capitalista actual ¿no? y como es coherente se convierte entonces en en alguna medida en un sujeto político en otros países como Ecuador y como Bolivia el tema de convertirlo está en la nueva constitución todavía no se ha convertido pero el tema está al menos la semilla está en en sembradas en las nuevas formas del buen vivir que en los dos países lo tienen lo tienen ya incorporado esa podría ser mi pregunta mi respuesta a la pregunta respecto a la investigación respecto a la investigación si debiera ser una responsabilidad del Estado y ¿qué papel podrían tener las universidades? a ver es obvio que una de las deficiencias fundamentales que tenemos en América Latina es la política de investigación científica y la política de investigación tecnológica y eso la separo porque normalmente en nuestros países se habla de política científica que son tecnológica cada día hay menos política científica cada día hay menos política científica y cada día hay más dependencia tecnológica no podemos realmente ser autónomos ni crear tecnologías adecuadas si realmente no tenemos una política central orientada científica pero no desgraciadamente es muy limitada yo he visto algunos otros países como a lo mejor Brasil que ha hecho un esfuerzo por una política científica más centrada más prioritaria en cuanto a sus términos necesitamos urgentemente una política este país Chile no la tiene o si la tiene es realmente marginal es decir quien está definiendo lo que se investiga son las empresas y esas empresas contratan muchas veces a las universidades para ver lo que ellos pueden hacer no hay prioridad en cuanto a lo que necesitamos como país yo creo que la labor acá de la universidad es muy grande pero en primer lugar colaborando para definir una política una política científica y que ahí nazca una política tecnológica mucho se ha discutido que la tecnología tiene que ser foránea no debe ser exóctica sino que debe ser propia etcétera ese no es ese no es el problema el problema es que tengamos conocimientos suficientes para una adopción tecnológica y para que puede ser desde afuera venir de afuera o ser desde adentro y para eso necesitamos fundamentalmente desarrollar la ciencia donde las universidades son fundamentales son un factor fundamental a los que no se le ha dado la debida importancia gracias Nicolo para César dos preguntas César que progresos se están haciendo para combatir la degradación actualmente en Chile hay realmente progreso en esta materia y la otra muy interesante si la situación de degradación en la mayoría de las regiones es tan dramática ¿por qué no es un tema relevante en las campañas de elección de gobernadores? ¿cómo se puede incorporar este aspecto en la gestión de los nuevos gobiernos regionales? Muy buenas preguntas hay una cosa que hay que considerar la degradación es un proceso bastante silencioso muchas veces cuando lo vemos cuando ya está degradado entonces es difícil después recuperar no es imposible pero es un proceso también de largo plazo yo dije por ejemplo que la medición había sido hecha para los últimos del 2000 al 2018 son 18 años pero este es un proceso que viene de mucho atrás y ya las consecuencias de ese proceso tan largo la vemos recién ahora generalmente las elecciones de autoridades tanto a nivel local como regional y a nivel nacional tienen periodos de tiempo que son largamente excedidos por la magnitud de estos procesos entonces de repente como nos pasa ahora vamos a tener que llegar ahora a tratar de revertir situaciones que se han creado a lo largo de muchos años ahora eso no es imposible hay muchos países que han hecho cosas muy interesantes y aquí en Chile también hay una experiencia interesante por ejemplo la reforestación con algunas especies de nativas muy adecuadas para el norte chico y eso se puede replicar a gran escala hay bastantes experiencias notables yo creo que hay que recoger mucho conocimiento también ancestral para esto por ejemplo hablando de la degradación de las causas de la degradación la principal es disminución del carbono orgánico del suelo estrés hídrico o sea gastamos más agua que la que tenemos eso quiere decir estrés hídrico y cuando llueve menos vamos a tener aún menos agua entonces ahí también hay muchas cosas que se pueden hacer no son las a lo mejor las tradicionales no sacamos nada con una política de inversión pública en embalses grandes embalses porque con qué agua la vamos a llenar si está lloviendo menos y tenemos menos nieve pero si podríamos pensar en el aprovechamiento a gran escala de las aguas grises tratadas que hoy día en alta medida se pierden ese es un punto importante porque no pensar en la captación de agua de lluvia pero en gran escala como se hace en otros países también es decir hay soluciones también para todo esto no solo las tradicionales y eso también es un obstáculo porque no es fácil convencer muchas veces a otros técnicos que trabajan tradicionalmente por ejemplo con los grandes embalses mira no, no hay que hacer grandes embalses a lo mejor hay que hacer una red de pequeños embalses captación de agua de lluvia de distintas maneras recarga de acuíferos etcétera 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 ¿no? queda mucho para hacer yo creo que hay que volver como dijo Nicolo ahí en su y lo dijo Alicia ¿no? volver a la tierra que ese era un eslogan ya que mencionaste Nico Costa Rica era un eslogan de una campaña presidencial en Costa Rica volvamos a la tierra y yo creo que hay mucho rescatar muchos de esos conocimientos no solamente los nuestros también de otros pueblos ¿no? se ha dicho de paso que el término buen vivir es el rescate de una palabra quechua ¿cierto? para referirse a lo que ellos ven como desarrollo bueno esto mismo tenemos que hacer nosotros hay muchas cosas todavía para avanzar ahí el tema de la de las elecciones de gobernadores por eso dije ¿no? para la elecciones de gobernadores sí, sí, sí claro que los periodos de las autoridades locales son largamente excedidas por el periodo que toman estos procesos de degradación ahora sería un excelente tema de campaña ahora no tiene rédito inmediato porque si tú reforestas hay que esperar que crezcan los árboles y ya cuando terminan de crecer el gobernador probablemente probablemente no va a estar a no ser que sea reelecto ese es un tema digamos cototo gracias César Nicolo bueno todas las preguntas son pertinentes pero esta tiene el interés que es un tema que se debate aunque ya no aparece mucho en la en la prensa y que tiene que ver con el proyecto de ley que crea el servicio de biodiversidad y áreas protegidas la persona que pregunta se plantea si es si ante la inminencia de la discusión sobre los contenidos de la nueva constitución ya está ya es vale la pena seguir intentando sacar el proyecto en el actual congreso y si esta ley que crea el servicio de biodiversidad y áreas protegidas puede considerarse una política explícita y la otra pregunta Nicolo de acuerdo a sus planteamientos estima que sin crecimiento se puede se pueden encontrar soluciones a los problemas ambientales sin crecimiento económico se pueden encontrar soluciones a los problemas ambientales son buenas las preguntas a ver yo creo que hay que tratar en este país el país de las trampas estamos llenos de trampas y nos ponen trampas en todos lados para que todo sea exactamente igual yo creo que hay que tratar de sacar el servicio de protección de la biodiversidad y de áreas protegidas hay que tratar de sacarlo lo antes posible y hay que usar todos los medios hay que usar el medio del congreso y paralelamente hay que meterlo si es necesario meter de alguna forma en la nueva constitución eso es fundamental esto corresponde a una política yo diría explícita una política explícita y creo que es necesario que esta política explícita puede ser muy eficiente el día de mañana y es necesario dejarlo en claro pero es una cuestión urgente para el país es una vergüenza que este país todavía no tenga este servicio actuando es fundamental hacerlo la otra pregunta sin crecimientos soluciona los problemas ambientales sin crecimiento económico a ver acá hay dos dos cuestiones que son fundamentales una es el conflicto entre el crecimiento económico y el medio ambiente que sea a corto plazo y otra es cómo podemos reorganizar esto yo creo que podría haber soluciones ambientales sin crecimiento económico si realmente nos reorganizamos como sociedad en forma diferente si hacemos una armonía entre las comunidades y la comunidad con su medio si proyectamos desde abajo las soluciones es mucho más fácil darse cuenta que a veces las soluciones son mucho más más simples para una comunidad que insertarle sencillamente algo que les va a dar teóricamente crecimiento económico me acuerdo una discusión que tuvimos en Córdoba en Argentina una discusión muy interesante donde un tipo decía nos pusieron una fábrica nos pusieron una fábrica que aparece en en las estadísticas regionales con un enorme crecimiento económico pero esa fábrica sencillamente no contrató ninguna persona de la región nos cercenó nuestros caminos nos agotó las fuentes de agua y aparecemos con crecimiento económico entonces yo creo que hay que hacer un esfuerzo para vis a vis el crecimiento económico actual porque no vamos a cambiar de modelo inmediatamente si eso está claro vamos a construir vamos a ir hacia la metamorfosis pero tenemos que tener instrumentos económicos que nos dirijan a conocer la realidad vis a vis el crecimiento económico el crecimiento económico tenemos que tener cuentas de la evolución de nuestro patrimonio natural es decir decimos crecimos tanto pero disminuimos tanto esto hace 20 años trataba de moa las cuentas ambientales pasaron de moa ¿por qué? porque nadie quería decir que estaba creciendo menos nadie quería valorizar lo que estaba disminuyendo por lo tanto desaparecieron de la discusión como todo lo que desaparece lo que afecta al modelo hay una forma muy hábil de hacerlo desaparecer de la discusión entonces bueno en todo caso podemos hacer un esfuerzo para al menos cuentas regionales sobre todo en regiones al lado de las cuentas regionales hacer cuentas ambientales porque esto donde más se nota es en las regiones donde más se ve cómo se perjudican los recursos es en las regiones esto no se ve un poco a nivel agregado en la carta ni en la capital ni en los grandes centros poblados pero si en las regiones ahí tenemos que hacer la cuenta regional y al lado una cuenta regional sobre nuestros recursos que debe ser una prioridad y para mi juicio para contestar una pregunta anterior debería ser una obligatoriedad por constitución gracias Nicoló César además de la reforma al código de aguas se necesitan más fuentes de agua cuáles serían las importantes e innovadoras más plantas de salinización de agua del mar reciclaje de aguas grises prospección y manejo racional de la agua subterránea después vienen dos más generales adelante César la vi ahí en el chat sí algo respondí en la pasada anterior sobre precisamente algunas fuentes de agua adicionales como el tratamiento de aguas grises el aprovechamiento de aguas grises y también dije hablé de la captación de agua de lluvia ahí la persona que hizo esa pregunta planteaba también el tema de además de estas mencionadas algunas cosas de carácter tecnológico que me gustaría referirme brevemente la experiencia muestra los países que han sufrido por ejemplo fuerte sequía prolongada fuerte y prolongada sequía como California en los Estados Unidos España también particularmente en California y los estados centrales Estados Unidos que las aplicaciones de tecnologías para hacer más eficiente el uso del agua me refiero a una de las preguntas que hacía esta persona no veo el nombre de él hay una trampa tecnológica que es que mientras más eficiente es el uso del agua menos agua vuelve al suelo o sea no queda una sola gota de agua la planta recibe solamente lo que necesita para crecer y nada más entonces no hay recarga de acuífero a tal grado que en California y en otros estados del centro de Estados Unidos no se puede recibir ningún subsidio para aplicar tecnologías ultraeficientes que después son aplicadas para ampliar la superficie cultivada más que ahorrar agua entonces hay una trampa ahí que de tanta eficiencia no hay recarga de acuífero y esto provoca otros problemas ese es un punto importante o sea no es cualquier tecnología eso es lo que quiero decir lo que es súper eficiente también puede tener otros problemas resolvemos uno pero creamos otro pero fuentes de agua vamos a tener que desarrollar mucha creatividad quien hizo la pregunta mencionaba las plantas desalinizadoras por el momento sí tenemos algunas plantas desalinizadoras en Chile se están construyendo otras son caras el agua desalinizada es cara tiende a bajar pero todavía son bastante caras y solamente se justifican para consumo humano hasta la hora y en otros lugares donde ya no hay otras alternativas como fue el caso de Antofagasta como el caso de Arica y hoy día el caso de Copepo la tecnología puede que lo haga más en el futuro cercano más barato probablemente pueden ocurrir paradojas como que si logramos desalinizar agua utilizando energía renovable solar en el norte en vez de hacer una carretera hídrica desde el sur hacia el norte hacia el sur también pueden pasar esas cosas alguien por ahí hace una pregunta y voy a aprovechar el tiro no sé si es a lo que tú te referías de qué podemos hacer para proteger las cuencas que es una pregunta súper importante y otra persona hacía un comentario en el chat también de algunas experiencias que están desarrollando en el sur de Chile no me recuerdo exactamente dónde para infiltrar agua en fin hay cosas es bien importante eso porque también en Chile hay experiencias de ese tipo que están practicando en varias partes del territorio eso es lo que tengo que decir no sé si hay otra pregunta gracias César bueno están cayendo muchas preguntas y este y nos va quedando poco tiempo nos quedan ocho minutos hasta la una y yo no sé si todos tendrán paciencia para extendernos unos quince minutos más con la pregunta tengo aquí este dos preguntas genéricas para cualquiera para quien desee responderlas una muy general cuál es el modelo más viable de desarrollo por el que Chile y el mundo deben aspirar es este el modelo de la economía circular preguntan y la otra es relativa a los objetivos de desarrollo sostenible de las naciones unidas si son lo suficientemente exigentes e integrales para avanzar a un modelo de desarrollo sustentable cuál es su bajada a Chile bueno a ver en primer lugar no ambas los dos no mira en primer lugar lo que planteamos nosotros en el en el libro de la tracidad ambiental de América Latina y del Caribe es una búsqueda es una búsqueda y por eso planteamos la necesidad de una metamorfosis no está claro cuál es el el modelo por eso que vamos a tener que convivir con este modelo vamos a tener que tratar de reducir nuestros nuestros costos ambientales ¿no? para que no para que nuestra base fundamental en América Latina que es nuestra nuestra naturaleza sigue siendo el pilar de nuestro desarrollo por eso yo creo que es muy claro que a futuro el el gran desafío es hacer un poco menos insustentable este desarrollo me preguntan sobre y preguntan sobre si la si el modelo del crecimiento circular oiga yo quiero ser muy categórico en esto a lo mejor voy a herir sentimientos pero todo esto todo esto son modas trampas si lo circular no existe fue un invento estaba inventado esto lo circular lo circular siempre es el reciclaje es la utilidad de los de los productos este intermedio estamos llenos de una nueva tecnología una nueva yo diría terminología terminología que realmente se convierte en tampas para que todo sea igual que antes la economía es antrópica es entrópica es entrópica tiene entropía por lo tanto no existe lo circular a lo mejor 100 años más se podría llegar a términos de entropía muy baja o 50 años más con tecnología pero no eso me lleva a las modas trampas y las modas trampas son gato pardianas para que quede todo exactamente nícolo el micrófono se te cerró el micrófono otra vez el micrófono sí sí no estaba con un cuaderno que apretó una moda decía yo que son gato pardiana si crean todo este tipo de cosas se mete la gente en función de algunas tecnologías que quieran meter en el país no es todo invento pero se hace para que realmente todo queda prácticamente igual y me voy a extender un poco en esto de las modas todo es sustentable todo es sustentable en este momento uno va a una reunión y todos le agregan la palabra sustentable aunque no diga absolutamente nada y se habla de economía sustentable de de todo sustentable aunque no le interese el tema ambiental todo realmente se han apropiado del término ecosistema ahora se habla del ecosistema de innovación del ecosistema de emprendimiento de los ecosistemas digitales etcétera esa es una apropiación para que se difunda el tema del ecosistema todo es verde yo nunca yo no sabía que la agricultura no sea verde porque la agricultura se basa en fotosíntesis pero ahora la agricultura tenemos que hacer agricultura verde y tenemos que hacer bioeconomía todo es exactamente igual que antes todos y todos eco a todos le agregamos eco porque es marketing todo es ecodistribución ecoprocesos ecosistema de cosecha etcétera etcétera la economía circular es lo mismo que el reciclaje que la utilización de los productos intermedios vuelvo a insistir no existe esta economía ah y además creamos para las ciudades las ciudades inteligentes que ciudades inteligentes esta es una ciudad Santiago es una ciudad enferma enferma llena llena realmente de de áreas patológicas llena de pobreza de problemas ambientales y vamos a hablar de de ciudades inteligentes bueno esos son temas que analizan los arquitectos los urbanistas de los países desarrollados para hacerla más inteligente pero lo primero que tenemos que hacer nosotros es la desvivible y después vivirle 10 años 15 o 20 años más pensar en ciudades inteligentes por eso que esas trampas como las trampas de la economía circular tienen que ser muy analizadas profundamente son gato parrianas gracias gracias Nicolo ¿agregas algo o al tema de los objetivos de desarrollo sostenible? un pequeño comentario a mí me llama me ha llamado siempre mucho la atención el caso de Costa Rica donde bueno gran parte de la economía no todo está en función del aprovechamiento cuidadoso de su dotación de recursos naturales pero también ahí hay una cuestión que va más allá de la política hay una cultura no de hoy día una cultura que viene de muchísimo tiempo atrás desde cuando se creó Costa Rica para adelante en base a pequeñas propiedades pequeños productores que no podían por todo esto dependía del tamaño de la familia no podían tampoco extender mucho las explotaciones entonces tenían que cuidar lo poco que podían cultivar y lo hacían con mucho cuidado ahí hay una vinculación muy fuerte muy fuerte con el tema de la tierra fundamentalmente pero no están a salvo tampoco porque también hay una penetración en algunos sectores por ejemplo para la producción de palma africana y de piña hoy día Costa Rica es uno de los principales exportadores en el mundo de piñas y con prácticas de cultivo que son muy degradantes entonces hay una contradicción también incluso en Costa Rica creo que es una búsqueda como decía Nicolos y los problemas que se nos ponen delante y paso al objetivo de desarrollo sostenible los problemas que se nos ponen por delante nos obligan de repente a tomar acciones un ejemplo claro la agricultura orgánica hace 20 años atrás era una cosa de hippies prácticamente hoy día no lo es hoy día hay mucha ciencia también de la ciencia dura volcada al desarrollo de la agricultura orgánica y ahí hay también cambios importantes pero hay que hay que todavía luchar para poder extender un poco más hoy día la agricultura orgánica es competitiva con la agricultura convencional por ejemplo Chile es un importante exportador de manzanas orgánicas en el mundo a nivel mundial casi nadie sabe eso pero se pueden hacer cosas antes la cosa de hippies como digo tú comías una manzana orgánica está lleno de picaduras por todos lados hoy día no es difícil distinguir una orgánica de una convencional estéticamente porque la tecnología ha avanzado o sea pero aquí hay intereses fuertes que vencer porque hay todo un lobby muy grande de las empresas que son las productoras y comercializadoras desde las semillas transgénicas hasta los insumos ¿cierto? una de las causas de la degradación de las tierras muy importante con este término es precisamente el tema de la contaminación de las aguas y los suelos por exceso de nitrógeno eso para subir la productividad de cultivos de exportación justamente entonces hay una paradoja se sube la productividad exportas más pero deteriora fuertemente los suelos las aguas y las napas incluso profundas hay mucho todavía que avanzar mucho que construir pero la naturaleza nos va poniendo retos tremendo como esta de la pandemia por ejemplo que está vinculada estrechamente según estudios bastante calificados que muestran como el deterioro cierto del avance de la frontera agrícola el deterioro de ecosistemas naturales también está estrechamente asociado a la invasión de espacios de animales que son están cargados de algunos de los virus que hoy día nos están nos están preocupando no solamente el coronavirus hay otros que son más fuertes que felizmente no son tan contagiosos pero que también son transmisibles desde animales hacia los seres humanos por la invasión de los espacios de ellos yo creo que la realidad nos va enseñando de repente brutalmente como esto de la escasez del agua probablemente el objetivo de desarrollo se está quedando corto pero marca por lo menos una pauta ese es el avantaje que tiene no son obligatorios los países se comprometen a eso pero marca una pauta al menos probablemente frente a lo que estamos viviendo hoy día no estamos quedando cortos el objetivo de no aumentar las temperaturas más allá de un grado y medio que no aumenten bueno eso de todos lados está prácticamente sobrepasado pero por lo menos marca una pauta ahí hay una referencia porque esto tiene consecuencias ojalá que no tengamos que aprender con más tragedias gracias César rápidamente alguien alguien vuelve al al sistema de biodiversidad y áreas protegidas y plantea que el proyecto de ley del servicio de biodiversidad y áreas protegidas está frenando otro proyecto que tiene más urgencia que es la aprobación del proyecto de ley que crea el servicio nacional forestal que debe reemplazar al actual CONAF qué opinan al respecto eso está claro porque hay que preguntarse por qué eso está trancado es un problema fundamentalmente de intereses políticos de intereses de 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 los poderes dominantes de los poderes fácticos eso es todo lo que tenemos que hacer fuerza para que los dos salgan eso es todo contestando rápidamente la pregunta y este y César pregunta si a raíz de tus observaciones anteriores si sería entonces el enfoque de cuenca hidrográfica una alternativa para enfrentar la situación de la degradación de las tierras sí yo creo que sí yo creo que para eso y para muchas otras cosas más tiene que ver un poco también con el tema del ordenamiento territorial en la medida en que sean bueno por ejemplo en todos los casi muchos países el enfoque de cuenca se implementa justamente para pero es con carácter no solamente indicativo no que la adopta el que quiera sino que son de carácter un poco más más impositivo son compromisos para estar en la cuenca para producir de una determinada manera usando de una determinada forma los recursos etcétera yo creo que es un avance es un avance porque claro de las cuencas que tenemos en Chile por ejemplo la mayor parte de ellas sufren problemas altos de contaminación sería muy importante si pudiéramos tener una organización a nivel de cuenca que pudiera ayudarnos a controlar eso sí gracias ahora ya cerrando chuta siguen llegando preguntas pero se vuelve sobre el tema del rol de la universidad Nicolo y se plantea cómo podemos involucrar a las universidades más profundamente en estos temas cruciales que se han venido exponiendo en este foro y otra pregunta que la vi que no se me pasó una pregunta que se refiere a cómo conectamos todo esto con la difusión de una perspectiva ética de todos estos asuntos bueno a ver el tema de la universidad es mucho más profundo porque el tema de las universidades de nuestros países de América Latina han caído en esta carrera del paperismo y de las indexaciones etcétera 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 como también aparecen impuestas desde el centro como la única forma de posicionarse y se crean todo tipo de nexos con los países centro y con otras universidades que no son malos son buenos pero son buenos en la medida que nosotros definamos cuál es el rol de nuestras universidades internamente y cuáles son nuestras prioridades a mi juicio es fundamental en nuestros países que las universidades regionales tomen sus roles regionales con mucha fuerza que se involucren en los programas regionales y que fijen prioridades muchas veces por su sobrevivencia las prioridades están fijadas en función de los recursos que llegan desde afuera para un determinado estudio para una determinada área pero no lo que fija la propia universidad es decir a mi juicio es fundamental la fuerza de las universidades regionales porque ahí vamos a poder construir armónicamente nuestro territorio si nosotros la dejamos como estamos ahora vamos a caer en esta carrera que es una carrera realmente realmente que no nos va a llevar a muy pocas hay muy pocas soluciones tenemos una un desafío fundamental de reorientar ya hay otras universidades del mundo que están reorientando reorientándose y saliendo de esta carrera absurda de peiperismo yo me pregunto yo me pregunto cuántos trabajos se hacían antes a veces se hacía un libro ese libro a veces no vale nada ahora hay que ser hay que ser 70 peiper todos pulverizados y cada vez tenemos que seguir pulverizando la formación universitaria sin ningún sin ninguna solución cada vez integramos menos porque a cada persona está pulverizando su propia investigación para que quedamos en las integraciones entre dos o tres personas es decir tenemos que volver a revalorizar la integración que existía antes tenemos que volver a revalorizar los marcos universitarios que existían antes gracias bueno ya han llegado un par de cosas muy generales este una yo creo que Nicolos ya en cierta medida la respondió con su concepto de metamorfosis pero yo no sé si un poco irónica también la pregunta dice debemos diseñar un nuevo orden económico y esperar a que se pueda implementar de manera espontánea o empezamos gradualmente a realizar cambios a través de pequeñas iniciativas ciudadanas que nos hagan alcanzar un nuevo orden tales como el reciclaje y otra expresión que me llegó mal escrita no 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 la entonces si ambos se pueden referir a esto y cerramos Pancho mira está clara la respuesta y muy buena la pregunta porque mucha gente podría crear que debemos estar inmóviles frente a lo que está pasando y esperar realmente esperar el caos total un poco troquista la posición pero va a ser tal el caos en el mundo que eso va a salir un mundo nuevo no yo creo que eso es muy es muy negativo es muy negativo yo creo que debemos si si nosotros reconocemos que nuestros recursos son la base que tenemos y la base de no solo de sustentación sino la base para expandirnos para tener una mejor calidad de vida tenemos que tratar de conservar nuestros recursos y eso lo tenemos que hacer en este sistema para paralelamente ir construyendo entonces una modificación estructural muy importante que es lo que hemos llamado la metamorfosis si tenemos que combinar las dos cosas pero siempre apuntando y siempre asumiendo que el actual sistema no tiene solución sino no tiene solución para los países de América Latina y tampoco para Chile entonces tenemos que seguir en el sistema tenemos que seguir conservando nuestros recursos tenemos que saber aprovecharlos bien pero paralelamente tenemos que ir construyendo esta metamorfosis gracias gracias César me completaron la pregunta y que tiene un componente importante la persona se refiere a si debemos ir gradualmente mejorando a través de pequeñas iniciativas de la comunidad comunitarias en temas como el reciclaje la rehabilitación o la restauración comunitaria de bosques las certificaciones etcétera y con eso yo creo que ya estamos en las 13 11 minutos tendríamos que estar dando por cerrado el foro gracias bueno voy a tratar de responder muy buena la observación voy a partir con una introducción a esto que me parece relevante que tiene que ver con lo que acaba de decir Nicolo también tenemos un problema por delante muy grave muy encima esto que yo mostré del caso del agua por ejemplo de los aumentos de temperatura y la degradación es una arista más de todos estos problemas pero tenemos un problema grave ambiental general que se nos viene encima y que no admite soluciones individuales solamente soluciones de conjunto esto significa también de que tenemos que ir dejando la mirada focalizada en las iniciativas particulares o individuales y alejadas de tener una política global eso tenemos que alejarnos del neoliberalismo que nos lleva a soluciones parciales y que nos provocan una cantidad enorme de otras consecuencias no deseadas esto que me planteabas en la pregunta que leía de las iniciativas a nivel comunal van a ser iniciativas globales en la medida que entendamos que desde el Estado tenemos que articular y fomentar y apoyar y potenciar todas estas iniciativas pero eso significa abandonar una mirada desde lo neoliberal de frentón fíjate que una de las preguntas que llegaba acá con este termino es si el modelo económico basado en la exportación aumenta la crisis hídrica la degradación del suelo y el empobrecimiento del territorio del país con Reinaldo Ruiz que debe estar aquí presente hicimos un trabajo y mostramos ahí cómo la expansión de la fruticultura en el caso de Chile con las 11 especies más dinámicas significan una demanda de agua que es casi el 70% del embalse de la paloma que tiene 750 millones de metros cúbicos es un embalse enorme pero enorme eso significa entonces ya no significa tremendos tremendos esfuerzos para poder juntar agua para poder generar el éxito exportador o sea es la base del éxito exportador pero eso significa también la no recarga de acuíferos como dije en la medida que el agua se conduzca por ejemplo por canales revestidos significa muchas otras cosas más entonces eso no es infinito ese crecimiento tiene límites y tenemos que repensarlo todo en función también de iniciativas que vienen desde la propia comunidad y adelantarnos cierto no esperar que venga el desastre porque a lo mejor ya no vamos a tener la oportunidad de construir nada va a ser tan grande el desastre sino como dice Nico ya empezar pero para esto tenemos que abandonar una visión individualista concentrada de las iniciativas individuales y particulares desprovisto de una política general de desarrollo que contienda que contemple el conjunto de la población de nuestro país bien les agradezco mucho a Nicolo Ligo y a César Morales agradezco mucho a todos los que preguntaron disculpo con aquellas preguntas que no fueron atendidas debidamente como el que preguntaba quizás aspiraba y ahora antes de cerrar los invito a nuestra segunda sesión el próximo jueves 13 donde tendremos el abordaje de cuatro temas de suma importancia focalizados en Chile y presentados por expertos en las materias que han sido autores de los documentos que hemos citado se trata del tema de biodiversidad que será abordado por nuestro colega paisano coterráneo Fabián Yaxi que nos ha acompañado durante toda esta sesión por nuestro compañero de trabajo antiguo y partícipe de varios informes pailla Antonio Lara que se referirá al bosque nativo por Reinaldo Ruiz que acaba de ser mencionado por César Morales que contribuyó también al último informe país en el tema del agua y que se referirá precisamente a las aguas continentales y finalmente con Roberto Bravo de la Facultad de Ciencias del Mar y Recursos Naturales de la Universidad de Valparaíso que tendremos Ricardo Ricardo Bravo que también está presente en esta sesión de hoy así que muchas gracias muchas gracias Mariana por este tremendo apoyo Mauricio que te acompañó muchas gracias Gustavo reciente Gustavo Orrego recién incorporado al equipo del CAP y de nuestro grupo de investigación gracias a ellos y hasta el próximo jueves entonces chau gracias muchas gracias chau 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 muchas gracias a todos gracias y más 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 Chivo chau chau chau